Eres la fuente de inspiración divina, donde se vierte lo que hemos de aprender. Nos muestras el futuro que a todos nos inspira, con múltiples valores que llenan nuestro ser. En todas nuestras aulas la fe nos ilumina, bajo el divino mando. ¿De quién nos vio crecer? Sagrado corazón, oh bello templo, donde se forja mi ilusión. Son tus maestros un ejemplo, forjando líderes para una gran nación. Nuestra misión, nuestra visión, un gran acierto, pues educamos para un futuro mejor. A ti nos presentamos, muy llenos de alegría. A tus principios guardaremos lealtad. Todas tus enseñanzas nos llenan de armonía. Nos muestran el camino a la prosperidad. Por ti nos preparamos hasta que llegue el día en que eduquemos siempre para vivir en paz. Sagrado corazón, oh bello templo, donde se forja mi ilusión. Son tus maestros un ejemplo, formando líderes para una gran nación. Nuestra misión, nuestra visión, un gran acierto, pues educamos para un futuro mejor.